Música Eric, ya sabes, por esa vía y luego la diagonal Sí, dale Dirk, tienes capacidad anti-tanque ¿Quieres que le den anti-tanque a Dan? No, él tiene un AT Alto, Alto, Electro, recuérdate que ellos van delante de nosotros Caído, caído Regrúpate Llega hasta el cruce, cubro la derecha Cubren la derecha TASGAR TASGAR Avanza TASGAR 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 Listo, caldo, menos las dos TASGAR 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 Enterado, dirigimos a su posición, cambio, WSML, cambio Eh, dos ETR destruidos por Bravo Copiado Copiado SLS Bravo SLS TASGAR Anatro 1 TASGAR PSecurna Operación TASGAR TASGAR Si mozo, puedes ir avanzando. Estamos justo detrás de ustedes. Si, ya los vi. Atento que tengo aliados al frente, aliados a las 12, detrás de la estación de gasolina. Indícale que estamos nosotros aquí cerca. Avanza. Otro tiempo. Otro tiempo. Otro tiempo. Necesito un médico. Vamos detrás, vamos para atrás. Vente. Necesito un médico, urgencia. ¿De dónde le pegaron? Estoy herido. En el edificio de construcción Enemigo abatido en el edificio de construcción Formo pierna izquierda, me mando yo, me mando yo pierna izquierda Estamos listos, sigamos el camino Necesito que tomen posición a mis 12 en las casas que tengo a la derecha de la carretera Voy a pegar, vamos a ello Huevona, este carro ha llevado plomo, yo Ay, que está Facebook Mere, sigue, mere, sigue, 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 al frente de las 12 el vehículo Yo quiero ponerle una foto al final Subirla para Facebook Muchachos, en lo que vean una posición, tomen, tomen cobertura en las casas Tenemos los enemigos aproximados en noroeste 310 USML, aquí alfa, interrogo, ¿necesitan que les cubramos el sector de la escuela? Me interesa cobertura dirección sureste de nuestra posición USML, le interesa cobertura sureste de nuestra posición, cambio Voy a line Copio, USML, alfa procede Tengo visual con bravo USML, alfa procede El contacto está disparando recién, está abatido Entrao Atentos con el VTR y ese es el objetivo principal Electro, regresamos por la vía Copio Guíame que no veo Tengo gente atrás Camión de visual sur Atención unidades, este es bravo, nos movemos dentro del edificio CLS, bravo, corto Mira, este, informale Copiado, bravo Tienes libre atrás, Electro Dark, informa la maniobra que estamos haciendo Tiro, tiro Alto, alto, alto Informa, posición 0, 38041 de nuestra marca Retrocede Retrocede Queda alfa que ha cubrado la avanzada al vehículo por la carretera Alto Copio Mira, corremos riesgo para que haya enemigo y vehículo Eso es lo que está diciendo alfa Vi la CLS que atento con esa vía principal Sigue avanzando Alto Dime la hora, alguien que me calabra, disculpa Atención unidades aquí, bravo Informo, posición CLS, bravo, despejada Corto Tira a los muchachos, CLS que mantengan en, cubriendo la principal CLS alfa que mantenga cubriendo la principal y dirección sureste, que vamos a maniobra al oeste Usml informa alfa, necesitamos que cubran la principal, cambio Lo estamos dirigiendo, seguimos hacia el sur, búscalo a TRS Usml aquí alfa, entiendo que la principal es la calle que va de este a oeste Afirmativo Copiado No me hagas así que está aburrido el X No, no me gusta esta mariquera, está manejando Si vamos a confirmar, nosotros nos vamos a dirigir al oeste Tenemos que subir como a la base del aeropuerto A buscar aeropuerto Afirmativo, si necesitan apoyar el vehículo, estamos a la espera Campe Usml informa a todas las unidades, nos dirigimos al aeropuerto, estamos entrando, cambio Enemigo, enemigo, a la izquierda Ah, ya los muchachos lo vieron, están metiendo Aquí, bravo, entendido, estamos en posición CLS, bravo Si necesitan soporte, por favor, avisan, corto Por la calle al oeste, vamos en dirección al aeropuerto Si solicitan apoyo de cualquier cosa de bravo, que le indiquemos Bueno, dile que sí, está en su posibilidad de maniobrar desde el norte para hacer pinza Usml, bravo, interrogo, tiene posibilidad de maniobrar desde el norte para hacer algún tipo de pinza entre los dos equipos, cambio Está en la calle al oeste, no veo nada Recibió, recibió, nos movemos entonces, ingresamos por el norte del aeropuerto, ustedes por el sur, cambio Afirmativo Enterado, nos movemos, corto Copio, esperamos info, si tienen visual de UTR, confirma en cambio Recibió Claro, miren, nos vamos a dirigir de sur a norte, si vamos a entrar al aeropuerto, pero vamos de sur a norte Y de norte a sur va a entrar a bravo Copiado, 55 Confirmen para romper hacia el aeropuerto Copio Negativo, negativo, no es el veterro, es un homer enemigo Avance hasta la casa amarilla Ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene, bravo tiene la homie Copi Copio Copio Atento, voces de mails escucha voces enemigas Calibanes Copio Pegaron ¿Te dieron? No, no, al carro le pegaron ¿Qué es eso que tenemos allá? ¿Esto es el carro? No, es un bunker A nuestras once ¿Once? En la pista, en medio de la pista, si Es un bunker o es un carro No, no, es unos sacos de arena ahí y tal Me muevo, si moza, nos están pegando Dale, avanza Copy No sé a dónde caramba, están disparando Puede ser que sea entre ese poco de agua Aguanta, 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 aguanta Sí, informa por parte de Bravo, están recibiendo enemigos del este Usml, aquí alfa Hay una caja de explosivos dentro de las barracas en las que me encuentro en este momento, la marco en el mapa Afirmativo, somos 035-038, cerca de la torre de comunicaciones, cambio y para Ok, avanzamos hacia allá Informo Informo, civil aparentemente armado al noroeste de nuestra posesión noroeste fijo Informo, tengo un bunker, vete apareciendo por la pista Ok, venga, 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 venga agarro a la derecha Venga, venga, a la derecha Venga, venga, a la derecha Venga, venga, a la derecha Muchacho, necesito apoyo Dirección norte de la pista Yo tengo un mas un explosivo mate Compeo, compeo Yo me iba a bajar para meterle ¿Lo viste? Sí, pero como el bicho no se movía Sí, yo pensé que a nivel le estamos viendo con Cebo Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao ¿Será con nosotros? No, 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 no con nosotros es con los muchachos Mantente, mantente Sí, vamos a ver Quedamos con el médico aquí Ya vamos avanzando Cuidao, cuidao médico A la izquierda, métete Avanza, avanza con todo, electro Hasta la pick-up Informo, surf fijo, surf fijo a menos de 100 metros en nuestra posición, tenemos enemigos Aguanta, aguanta Codido Abastigo de seguido ahí Ponte donde está la pick-up destruida Médico Copy Verga, intenta cargarlo lo que más pueda para traerlo hasta aquí, Erick. Está más tu cobertura, no puedo poner el médico allá. Está enterado. Se lanzó humo. A las 12 creo que hay uno ahí, sí, mozo. Estoy chequeando a las 12. No sé si está muerto. No, están todos fritos. Están ahí con una tembladera. 139. No distingo si es enemigo o enemigo. Amigo o enemigo. No distingo. Voy poco en el medio del camino. Déjame verlo aquí en mi posición. Erick, Oscar, Mike. Aquí Bravo, limpiando los hangares de norte a sur, corto. Alerta, alerta. Tengo dos blindados enemigos. Se molió. Cachete, cachete, vinte. Distancia sumosa. Electro, abandona el vehículo. Los caras. Cuuu. Marico, Erick. Hey, wee. Yo sabía que eso venía a pasar. Te di, Marico, te di. Pero es que yo te di. Pero acá se estabilíceme, wee. Me vas a arrastrar de vuelta, te van a aniquilar. Ah, ¿ustedes? Tú estabas cargando a Yeral, yo vi la vaina. Felicito apoyo de casa, es humo rojo, dirección 036-039, humo rojo, final del aeropuerto. Marico, lo único que me arrastraba en la casa es que me estabilizaba, pues. Sí, yo lo vi, en vez de irse para la casa, coño madre lo quedase, porque de allá venía. De hecho atravesó campo otra vez, ese con Yeral en el lobo. Mira, pierda en ahí.